El ruido de los gallos y todo. Eso es. El ruido del gallo. Ahí tenemos a Santi. ¡Opa! Con dos cojones, sudando la camiseta como nadie. Ya. Mirad cómo trabajas de izquierdas. Y ahora de derechas. Yo siempre de derechas, eh. Cuidado. Siempre de derechas. Viva España, viva el rey. Abajo el comunismo. Eso es. ¡Va, te aporto a ti!